¡Suscríbete al canal! 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 Es un clásico, es un clásico el de El Bolero. ¿Qué lo deciste? Lo cantaron grandes. Que El Bolero empezó como una música de bajo nivel, de cantinas, que no se escuchaba en todos los lugares. Y fue su propio tema, el romanticismo, la letra, la pasión, que lo fue llevando poco a poco a ser potable a todas las clases sociales. Es decir, que ya se convirtió en un género musical que no podía faltar en ninguna fiesta. Incluso se es, en la actualidad, El Bolero no es serenatado. Es imprescindible. No hay una noche romántica, no hay un momento romántico sin El Bolero. Y de hecho, si vemos la imagen que tenemos, se ve la pasión, se ve el delirio, se ve ese encuentro corporal, como diría hace rato alguien, algo que te enchina la piel, nada más de escuchar las grandes voces, los grandes temas que han quedado para la eternidad. No importa en qué año se haya escrito, van a estar a la eternidad. Exacto. Incluso en el baile, como se puede ver ahí, está muy unida a la pareja. Es un baile que se hace bien pegadito. Es algo cuerpo a cuerpo. Sí, sí, sí. Muy íntimo, un baile muy íntimo, muy íntimo tanto como un feeling de la canción. Eso fue también lo que ayudó a que se popularizara a nivel mundial, tanto el baile como el mundo. Ahora recordé, Esther, ahora discúpenme que Argeliani aún se llamaba él, el musicólogo, uno de los grandes musicólogos de la Cuba. Sabía que íbamos a llegar, solo estábamos esperando el momento cuando dijera, aquí estoy, oye Fer, y aquí estoy, estábamos en esa espera. Bueno, no es por gusto, Elio Robbio dice que el bolero es la primera gran síntesis vocal de la música cubana. Yo me acuerdo cuando entramos en la adolescencia, que empiezan todos los muchachos y todo el mundo a decir, no, que la noviecita, el noviecito. Entonces, lo primero que escuchas de los más grandecitos es que bailen un apretadito. O sea, un apretadito es el bolero. Que bailen un bolerito, porque ahí es lo que empieza a suavizar, es lo que empieza a preparar el camino. Y rápido, nos está llegando casi que el tiempo, y cómo se nos va el tiempo, y apenas estamos calentando los motores, para irnos a un cortecito comercial. Si seguimos hablando y ustedes ven que nos cortan, no importa, no se vayan de ahí, que vamos a seguir, ¿oyeron? Lo que pasa es que como alguien dice, cuando el cubano empieza a hablar, no hay Dios que lo pare. Pero bueno, seguimos bolereando hasta que nos corten. Usted no se asuste, porque vamos a seguir con Cali, con Cali y la magia de estos tres muchachos. Hablaban, decían. Nada, el bolero ha pasado por muchas etapas. Se ha ido fusionando con otros géneros de la música, y por lo menos para mí, uno de los mejores boleros que se ha escrito, que a mí me gusta, es el maestro. Es más reconocido para mí, uno de los grandes reconocidos, a ver, de este tiempo moderno, porque en la voz de Luis Miguel, y en la voz de Cristina, se hizo súper famosa. ¿Cuál? Contigo a la distancia del maestro César Contigo. Recientemente fallecido, creo que, el año pasado creo que falleció. Vamos a regalarles este tema. Pero si empiezan, nos van a cortar. ¿Cómo van a hacer? ¿Nos cortan y después lo empatan y siguen o lo siguen? Y lo siguen porque lo siguen. Pues este tema me encanta. Vamos a terminar esta primera parte con este tema, y nos vamos después a un corte. No existe un momento, el día, en que apuntarás, en que apuntarás. Puedo apartarte de mí, el mundo parece distinto, cuando no estás junto a mí. No hay bella melodía, en que no sufras conmigo, por favor. No hay bella melodía, en que no sufras conmigo, por favor. No hay bella melodía, en que no sufras conmigo, por favor. Sin ver, más allá de tus labios, te asundo a mi estrella. Contigo en la distancia Amado mío Estoy Claro, vecino, vamos a un pequeño, pequeñísimo corte comercial y regresamos. Yucatán tiene grandes oportunidades para atraer más empresas y empleos de calidad. Concluimos la primera etapa del Parque Científico y Tecnológico. Se han creado 4.800 nuevas empresas y en el estado hay más de 40.000 nuevos empleos formales. Rolando Zapata Bello, tercer informe de gobierno. Te sigo cumpliendo por el futuro de Yucatán. ¿Esto te parece riesgoso? Cuando manejas usando el celular, estás haciendo exactamente lo mismo. Estás atentando contra tu vida y la de los demás. Evita comportamientos riesgosos. Secretaría de Salud Gobierno de la República. Gobierno del Estado. Comprometidos con tu bienestar. Y regresando después de este corto comercial, ahorita, luego de haber hablado un poquito sobre los boleros, vamos a platicar sobre lo que es los moros con cristianos. ¿Qué es esto? ¿Moros o cristianos? Bueno, de verdad. Los moros con cristianos. No hablo porque tenía tan temprano, porque nadie me ha pedido. Moros con cristianos se dice en La Habana y en la parte más oriental se le dice con gris, pero es el mismo plato. ¿Y el campo también? Tengo un dato curioso sobre este tema. A ver. Nosotros los cubanos le llamamos moros con cristianos o con gris, pero no es lo mismo. Bueno. No es lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es, mira, te voy a leer este pedacito aquí. Según el investigador cubano Fernando Ortiz, el con gris es vocablo venido de Haití, donde a los frijoles colorados se les dice combo y al arroz se les dice riz. Entonces, con gris es con frijol colorado. Pero nunca lo hacemos con frijol colorado. Sí, se hace. Ah, bueno, yo nunca lo he comido con frijol. No, nunca. No, nunca lo he comido con súper claro. No lo voy a hacer. Bienvenida. Entonces, ¿qué más? ¿Cuál es la diferencia? Y no moro con cristianos si es ya con frijol negro y arroz. Fíjate que hace poquito yo estaba viendo un programa sobre la obesidad y demás y me llamó mucho la atención. Ahí fue donde dije, ah, mira, si esta comida es haitiana. Porque vi que así le decían las personas que estaban comprando precisamente en un estado de Estados Unidos, mega obesos, y una de las comidas que le quitaban era el con gris, pero le decían el arroz haitiano. Y cuando yo lo vi, yo enseguida lo identifiqué porque dije, pero si este es nuestro arroz. Así es. Pero era negro, no rojo. Era el que yo conozco con frijol. Con frijol. De los dos tipos. De hecho, es un procedimiento muy parecido para los dos. Y se ha expandido por todas las tarifas. Y es un arroz que gusta muchísimo. Sí. Y a pesar, vamos allá, a pesar de ser un alimento súper nutritivo, porque ya con arroz y frijol ya es buen alimento, en Cuba nunca te lo dan solo. Es decir, a ningún cubano se le ocurre comer moro con cristiano solo. Siempre le acompañan proteína, un poco de vianda, un poco de ensalada. O sea, la comida típica del cubano y la comida de fiesta para el 31 de diciembre, antiguamente 26 de julio, todo esto era el arroz con gris, con el pedazo de puerco, con la yuca con mojo, o la malanga, la ensalada. O sea, eso es lo que nos puede faltar en una de estas fiestas. Estos días que son, vaya, lo que viene, no tanto para la Navidad, porque ese es un tema que se está agarrando ahorita en Cuba, pero el 31 de diciembre el arroz moro o el con gris, con puerco, yuca y todas estas cosas no puede faltar en la mesa. Estela, tú que eres la divina cocinera. Uy, sí, cómo no. Bueno, miren, yo te voy a leer una receta aquí que debe ser como se hacen los moros con cristiano. Debe ser. O sea, es así como dicen. Como dicen, ¿no? Pero realmente no es la receta que usamos. Oye, y yo no me han dejado poner mi punto histórico. A ver, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? La parte histórica, ¿por qué moro con cristiano? ¿Por qué dicen moro y cristiano? A ver, cuéntame. Yo se los repito con papá, yo siempre he escuchado. Oye, ¿no me han dejado poner una? Bueno, dale, ponlo, aunque sea la primera. Nada, en la dominación mora en, no sé si se sabe, en España hubo una dominación mora que duró, no recuerdo si dos, tres siglos, y ahí se le dice, es la eterna guerra entre los moros y los cristianos. Los moros, los cristianos agarró blanco y los moros también era más oscuro. Y ahí viene la, porque es un plato español. Sí. Ah, por fin, finalmente, es español. Los moros con cristiano es español. Es el arroz blanco cocinado con frijol. Cocinado con frijol, exactamente. Es el arroz blanco cocinado con los negros, punto. Ahí debe estar, ¿y cómo se hace? Y vos, ¿qué antes de pasar a la receta, para dejarlos así un poquito entregados, no hacemos una canción? Ay, sí, es que ya nos dio hambre, ya, te juro por lo más grande que ya nos ha escuchado ni de las canciones. Yo quería que ya, 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 ya. Una canción romántica. Suave. Es el arroz blanco cocinado con mi amor. Esta receta que leí dice que para cuatro personas lleva dos tazas de arroz, una taza de frijol negro, ocho costillas de cerdo, una cebolla, un pimiento verde, un pimiento rojo, cuatro dientes de ajo, ciento cincuenta gramos de manteca de cerdo, sal al gusto, una hoja de laurel, una pizca de orégano molido, comino en polvo, y por supuesto el agua. Claro que esta es una súper receta. Bueno, y algo en las costillas, esa es muy rara para mí. Sí. Pero de hecho, yo agarro el tocino, lo corto bien chiquitito, sino la chicharra, y entonces ahí echamos el ajo, cebolla y orégano comino que no puede faltar. Exacto. Siempre en la cocina cubana hay un sazón que no falta, casi nada, ¿verdad? Que es el pimiento verde o rojo. O rojo. La cebolla. Que no pica, importante. Ah, que no pique. Sí, porque el chile no es habanero. No, 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 el habanero no es. Pimiento rojo o verde, la cebolla, el ajo, comino, orégano. Y lo que le da el toque criollo es la manteca de cerdo. La manteca de cerdo. La manteca de cerdo. Porque si lo haces con aceite vegetal, no queda igual. No queda igual. La manteca de cerdo. La manteca de cerdo. Incluso lo puedes hacer sin el tocino que siempre le ponemos, sin la cebolla, y solo con la manteca de cerdo. Ya le da el sabor. Listo. Riquísimo. Bueno, pues amigos que nos están viendo, ya saben la receta, la pueden buscar en… No, pero espérate, espérate, tienes que decirle, caballero. Lo primero es que ablandar el frijol, así como si fuera frijol cabache. ¿Verdad? Hay que preparar. Hacen su frijol cabache solo con un poquito de sal y después aparten una sartén. Usted corte, ya sea las costillitas esas, bueno. Pero si no tan sofisticado. A lo cubano es tocino, bien chiquitito, así que se… que como usted lo ponga, que se… que se deshaga así. Le meten el ajo bien cortadito, cebolla, ajo, cebolla, oregano, comino… siempre. La hojita de laurel si la tiene, bueno. Y si no la tiene, también la mantequita de puerco. No falta, no falta. Que no le falte esa mantequita de puerco. Y si no tiene la mantequita de puerco, con bastante tocinito ahí bien cortadito, así. Después, usted todo eso lo echa con la cantidad de arroz. Si son dos tacitas de arroz, agarre dos tacitas del caldo de frijol y después agarre y escurre un poquito el grano. Se lo pone por encima y encima de todo eso la fritanguita con la sal al gusto, mire, para chuparse los dedos. Riquísimo. ¿O no chicos? Riquísimo. Así. Si, si, no… Pero… Que sigue. Que sigue. Un diccionario, un diccionario. Si, el diccionario, hombre. Hay que aumentar el diccionario. Si, tres cositas más hay para que ustedes recuerden cuando viajen a Cuba y les suelten algo de eso que ustedes más o menos ya lo hayan escuchado. Por ejemplo… A ver, Orlando… Olvida el son y canta bolero. Mariquita, mariquita. Lo que se da, no se quita. Si, porque me conté, era mariquita el plato, no iba a dejarlo. Señores, señores, ahorita que está todo esto del feminismo y todas estas cosas en el Olimpo, recuerden, mariquita, mariquita, lo que se regala, no se quita. Una canción más, nos quedan tres, cuatro minutos. Ah, ok. Tu dicho cual era? Te vas a sacar la rifa de Guanajo. Ay, ay, ay. Guanajo de Pablo. Pablo. Bulu, bulu, bulu. ¿Qué sigue? Una cancioncita. De verdad que el programa se nos ha ido. Si. Ah, si. Es que es verdad, cuando el cubano empieza a hablar hay dios que no lo manden a callar. Una cancioncita. Buen día, porque la última vez me quedé con las ganas de la Guantanamera, pero hoy no hay piano, se puede. No, no, no pega Guantanamera, el bulu. Siempre estamos en la improvisación. ¡Ahí, chicas, señor! ¡Que se que se quiera! Guantanamera, en Cuba. Guantanamera. Guantanamera, en Cuba. Guantanamera. 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 Guantanamera, Guantanamera Yo soy un hombre sincero, de donde crece la palma Yo soy un hombre sincero, de donde crece la palma Y antes de morirme quiero, echar mis versos del alma Guantanamera, Guantanamera, Guantanamera Somos, somos Guantanamera, Guantanamera Tiene el leopardo un abrigo, en su monte seco y pardo Tiene el leopardo un abrigo En su monte seco y pardo Yo tengo más que el leopardo Tiene el leopardo un abrigo, en su monte seco y pardo Guantanamera, Guantanamera Guantanamera, Guantanamera Somos, somos Guantanamera Guajira, Guantanamera Guajira, Guantanamera Guajira, Guantanamera Adiós, besos.